Las fuertes lluvias ocasionan los últimos días por el frente frío dejó al menos unos 150 millones de lempiras en pérdidas en la agricultura, infraestructura, sistema eléctrico y agua potable en el departamento de Atlantis de Colón, según miembros de la Comisión Permanente de Contingencia COPECO. En agricultura y ganadería el impacto, el daño que ha habido por este frente frío número uno es de 35.750.000 lempiras en ganadería, cerdos, cultivos de toda clase, lo cual este es el dato en bruto pero lo tenemos desglosado por cada uno de los rubros. En Atlántida y Colón, más que todo en el sistema de conducción eléctrica, este informe nos lo da la EEH, hasta ese momento se llevaba a calcular un impacto en pérdidas de 570.000 lempiras. En lo que es Atlántida, yodo y Colón, ya por INSEP, en la parte de infraestructura vial, que es la que lleva más, se lleva más en impacto a nivel económico, estamos hablando de 117.000, 117.400.000 lempiras, o sea, 117 millones. Esto es la evaluación preliminar, como decimos. Y en lo que es Atlántida, el SANA nos está diciendo, o nos comunica que la afectación, el impacto en pérdidas, en tubería, en todo lo que es el sistema, suma 340.500 lempiras. Sin embargo, para este día, representantes de COPECO continuaron con las labores de entrega de raciones de alimentos de familias que fueron afectadas directamente por la lluvia, que generó directamente alerta roja por cuatro días en Atlántida y otros departamentos. Estamos enviando 300 raciones para el municipio de Jutiapa, ayer enviamos 200 raciones hacia el municipio de Olanchito, siempre van acompañados en algunas ocasiones de otros insumos, especialmente colchonetas, y casi todo, en su mayoría, es destinada para las personas que cultivan hortalizas y que definitivamente por las inundaciones se han visto afectadas. Mientras tanto, miembros que integran el SINAGER continuaron hoy con los trabajos de evaluación de daños en zonas vulnerables del municipio de La Ceiba. Estructuras bastante dañadas, viviendas con deslizamientos de tierra que caeron sobre las paredes de algunas viviendas, también las calles en muy mal estado por el desborde de algunas quebradas. A mí me tocó el sector de la colonia de las delicias y donde hay bastantes problemas, tanto por deslizamientos como por el daño que causaron unas quebradas que pasan por en medio de la colonia. Desde Notifide les invitamos a fomentar una cultura por la paz desde la ciudad de La Ceiba, les informó José Guillén.